Y volvemos a la acción Pocho Esto está pero sensacional No ha parado la acción Mira tremendo Paymaster Como cae El título extremo está en juego mi amigo Y la escalera está recibiendo cualquier cantidad de castigo También como cualquier luchador Y como van a hacer después para poder trepar esa escalera Si está inutilizada Mira como la están maltratando No sé, ahí tienen que ser un poco creativos estos luchadores Pero yo lo único que te digo es que tiene que haber un ganador De todos estos luchadores solamente uno va a conseguir la gloria En este momento de tener el título extremo Hay la máscara de Phantom of Carnes Sobre Paymaster Hades ha puesto en juego en esta pelea extrema Su título Y bien difícil Y bien difícil va a ser para el retenerlo Vamos a ver si lo logra Está bien complicado la verdad que sí Pero aquí vemos Quien es el de un Brinfrey atacando a cada un pocho Estaba dando duro con la silla Y Hades también dando un machetazo de pierna Ahí a Paymaster dentro del ring Yo lo vi a Kaos bastante lastimado Luego de esos silletazos debajo de la escalera Que estaba dándole Brainfrey Déjenme ver una sillita por acá para sentarme Como ya nos quedamos sin mesa Perdón señora, párese Oiga, pesa grosero Quédense aquí sentado nomás Bueno, estamos viendo un primer plano de Kaos Y te lo estuve diciendo, JC La verdad, lastimado del rostro Vemos demandar la sangre Qué barbaridad Qué tremendo castigo que ha recibido Y ahora ¿Qué? 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 ¿Qué está haciendo pocho? No sé qué va a hacer este Hades Pero este Hades tiene la particularidad de ser un luchador suicida Así que vamos a ver lo que va a hacer este señor La trepada en la tercera cuerda Y un moonsault conectando sobre el penmaster Un salto mortal invertido No hay toque de espalda, mi amigo No hay rendición No hay descalificación Solamente tienen que trepar la escalera Y agarrar el cinturón que está colgadito Que lo vemos desde acá Y ahora También está Phantom Oscar Analizando las situaciones de la tercera cuerda Va a ver a quién Va a ser el que va a recibir el castigo con el latón Y ahora estamos viendo la toma de JF Musón Dándole unos buenos rodillazos A Brainfrey Y ese golpe Que dio caos Qué barbaridad Y también Paymaster dando lo suyo Así es, vamos a ver lo que pueden hacer estos gladiadores Para conseguir un máximo trofeo Que es el título extremo Con una escalerita Tenemos que decir lo que está Creo que está dañada esa escalera Pero bueno, algo de creatividad Tenemos en respuesta la pequeñita Por si acaso Si no Si se termina dañando la escalera Oiga, ¿qué va a hacer este Paymaster? Le tiene el limpecito aquí No, esto está haciendo su respuesta Mira, miren Tengo la piel de gallina Me estimó a tuve Aves está acostado en la mesa Paymaster tomando el tubo nuevamente Se ha caracterizado en la lucha de hoy Y a Paymaster Por ataques aéreos Desde la tercera cuerda No va a ser la excepción ¡Joder! Gracias a Pinto Sobre Aves ¡Fantástico! Sensacional Estos luchadores Han dado su 100% Escucha el público ¿Cómo reacciona J.C.? Sensacional El público se merece Una felicitación aparte Que espectacular En la cabeza de esta gente Estaba prendida Desde el inicio Hasta el fin World Conquest 2008 Nada que hacer Inolvidable para todos los World Fans ¡Ay! Que golpe bajo que le da Phantom Oscar En esa caos Y ahora viene X-Max también Y dándole una patada Vemos la reiteración Con un nuevo ángulo De esa plancha Sancito De Paymaster Otro ángulo más Sinceramente Espectacular Un tercer ángulo Ahora Vamos a ver la repetición Fantástico Fantástico Y sin temor a equivocar De Paymaster Creo que ha dado Su mejor pelea De lo que va en World La verdad que sea No te equivocas No te equivoco La verdad que ha estado Sensacional este señor Como tú decías Con maniobras aéreas Y cuando vemos a J.F. Musón Que también tengo que reconocer Que me ha impresionado En esta lucha Y ahora viste Como Rufino lo tumbó A Brain Freak Desde la escalera También lastimado Brain Freak En la lona Y Rufino con una silla Esperando nomás A ver a quien le reparte Silletazo Toma para Brain Freak También uno Que barbaridad J.F. Musón También está un poco Y porque ha perdido Demasiada sangre Oiga y donde está Doña Azul Está haciendo la sopita Será Debe estar Trascamerinos Están nomás Viendo Tranquilamente El desarrollo de la pelea Y ahora Caos Mira como reparte golpes Caos Mi favorito Para ganar esta pelea Déjame decirlo Así de feo y todo Mi favorito Para ganar la lucha Caos Encendido también Cuando hace poco Vimos también el rostro Ensangrentado de Caos Tenemos una toma abierta Nomás para Ser sensibles Con los niños Que ven World Super Lucha Mira la gente Fantástico Déjame aplaudir Este público Sin duda alguna 100 puntos 10 sobre 10 Mi amigo Así es Y vamos a ver J.F. Musón Ahora atacando a Caos Lo que puede hacer Pero no le veo mucho Putura Se ha apoderado De la bandeja metálica Y le dio su buen Bandejazo En la cabeza Caos Ahora si tenemos Una toma cerradita Del rostro de Caos Impresionante Que barbaridad Y mira esa patada De Pain Master Acrobática de Artes Marciales Sobre Brain Freak Sinceramente fantástico Y J.F. Musón Que es lo que está preparando Ahí con ese latón Cuidado Una desnucadora De Phantom of Cards Y recibe El latonazo De J.F. Musón Aplaudo a estos caballeros Aplaudo World Conker 2008 La gente ha estado sensacional Y Caos ¿Se ríe? ¿O está llorando? Le da risa el dolor Mi amigo Se ríe en la cara Del dolor Ah es masoquista Más o menos Más o menos Es psicópata Es loco pues este señor Caos Como algunos que conozco Por ahí Ay 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 Brain Freak También repartiendo patadas Y mira También una patada De Caos Sobre Brain Freak Cuidado que lo tiene listo Ay 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 Peligroso con ese latón Buanda puntería De Brain Freak Cuidado ese yetazo Pero se alcanza a agachar Brain Freak Y conecta con un golpe a Caos Tremenda puntería ahí De Brain Freak Ahora ataca Caos Pocho Estás un minuto de pie Al siguiente minuto Estás totalmente caído Ahí como vemos J.F. Muson hace poco Estaba prácticamente Vitoriando con los fanáticos Y ahora Estás prácticamente Adormecido debajo del ring Tenemos poca gente En el ring Lo tenemos a X-Match Lo que tenemos a Phantom O Carnage No ha habido últimamente Intentos por trepar la escalera Y alcanzar el título Puede ser que ahora Sea la ocasión Para que X-Match lo haga Así es uno de los favoritos Para ganar esta lucha Siempre he dicho que X-Match Es uno de los luchadores Más fuertes de esta categoría Y esta lucha Puede ser una de las especialidades De él Pero sin embargo Hades no creo Que quiera perder el título De una manera Así Quiere tener mucho más tiempo El título extremo Así que vamos a ver Lo que puede ser Rufino también es una lucha Que quiere ganar Y a lo mejor Kao Y J.F. Muson No se quiere quedar atrás Es más Ahí posesionando la escalera Está bien posesionada Pero no Rufino lo lanza Con una tacleada Pero que miren alguien Que va a dar el título Ha tocado ya el cinturón Está cerquita Tiene la mano en el gacho Lo tiene Lo tiene Lo tiene Sí Rufino es el nuevo campeón extremo De World Pero que hizo Muson Pero bueno Felicitaciones a Rufino Y sin duda alguna Que la persona Que está más contenta Con esta lucha Doña Azulma Mi amigo Doña Azulma Esto quiere decir Caldo de bola Como premio Mi amigo En la casa de la Azulma Para celebrar Al nuevo campeón extremo Así es Pero yo aplaudo Voto de aplauso Para todos estos gladiadores En esta lucha Sensacional Que sin duda Va a pasar a la historia Y también para los World Fans Que estuvieron prendidos Desde el principio Hasta el final De esta lucha Pero sin duda Aplausos Para el nuevo campeón extremo Pocho Nosotros nos vamos Bailando A ritmo Pero suba y suba Pero bailen conmigo Pocho Eso nomás Yo estoy contento Por Rufino ¿Usted cree que es porque Baila Doña Azulma No va a brindar El calito Ahí está Ahí está Ahí está Doña Azulma Celebrando con la parcialidad Ya muy bien Lo felicito Celebrando Doña Azulma Con la parcialidad Ahí que está contenta Con el nuevo campeón Extremo Rufino Qué abrazo Qué abrazo De alegría De felicidad De gozo Pocho Hay que hacer una pregunta Muy importante En este momento ¿Cuál será? Y Dino Yo creo que Dino Está calentando Está preparándose Para la pelea Dinero del banco Que la vamos a ver Próximamente aquí Mientras tanto Deje nomás A Rufino Que celebre Con su mamacita Doña Azulma Y bueno Pues Hades El antiguo campeón Pues tiene también Su fanaticada Recibiendo las condolencias De sus fans Pero más que condolencias Yo creo que todos Estos caballeros Son ganadores Se han ganado Respecto a los world fans No solamente Este señor Ades Y los JF Mulsón Brain Freak Pain Master Phantom of the Skarnas Smash Obviamente Todos esos caballeros Pues se han ganado Respecto a todos Hasta el mío Se lo ha ganado Este señor Ahí vemos a Azulma Celebrando Claro Sí Pero cuidado Que lo tenemos Aquí enfrente de nosotros Y también está Caos Pero parece que está Aplaudiendo Y aprobando Al nuevo campeón Extremo ¿Qué te parece esto Mi amigo J.C.? Me ha sorprendido La actitud de Caos Un verdadero deportista Pero eso ahí quiere decir Que próximamente Te voy a retar Por ese título Ahora Rufino Se le vienen las cosas Un poquito más complicadas Porque ahora Tiene que defender ese título Y no tiene que ocultarse Atrás de eso Bueno Pues mientras tanto En la fase de Caos Celebran con Don Azulma Abrazos y besos Pero no va a haber Caldo de bola Para ustedes Mi amigo El caldo de bola Es para El caldo de bola Es nada más Para los verdaderos Seguidores De los hijos De Azulma Andrade Mira Tomándose las fotos Con el nuevo campeón De Azulma Los World Fans Dándole la mano Las felicitaciones No se hacen esperar Qué pelea inolvidable Que hemos tenido Y ahora tenemos Un resumen De algunas de las imágenes De esta fantástica pelea J.C. Así es Onde J.C. de formación Como decía No solamente él Sino también Rufino Que actualmente Ahorita ya es el campeón Lo que es Caos Atacando a Rainfrey Ryan Sensacional Estuvo esta lucha Como ha hecho ahí De Painmaster Que se pasó También en esta lucha Sensacional Cinco estrellas En esta lucha extrema Donde estos caballeros Se dieron con todo En esta pelea Cuando vemos a Painmaster Ahí Y en el momento Y nos celebramos con mi mamá Fue algo súper lindo Con un delicioso caldo De bola Te cuento Y por cierto Saludos para mi ñaño Y no Espero que se recupere Ya que está Descendadito Bueno Rufino Quito Martes 12 de febrero 20 horas Coliseo General Rumiñagui Entra a la llana Vinta En tu boleta De musicalísimo CCI Cow Sports Center Del Centro Comercial El Bosque y República Tu boleta En el Centro Comercial Atahualpa Y en www.tumoleta.com.es Un evento de Ocesa Y OAS Reproducciones